También en California, un proyecto de ley busca darle una tarjeta de identificación a los inmigrantes sin documentos en ese estado. Dunia Elvir de Telemundo Los Ángeles se nos une para darnos todos los detalles. Muy buenas noches, Dunia. ¿En qué consiste la propuesta? Cuéntanos. Buenas noches, Vanessa. Con esto buscan identificar a todos, sin importar su estatus migratorio. Y la propuesta presentada por cuatro asambleístas estatales demócratas quiere darle tarjetas de identidad a todos los residentes de California. En la actualidad, las personas indocumentadas pueden tramitar una licencia de conducir que existe desde hace varios años, pero los que no manejan no cuentan con un documento oficial. Deben de tener claro que el estado de California es un estado santuario, o sea que ninguna ley en el estado de California se va a aprobar para tratar de dañar o afectar la calidad de vida de estos migrantes. Tenemos la oportunidad de ir a un banco, abrir una cuenta de bancos y cualquier cosa se nos hace más fácil. De ser aprobada la iniciativa beneficiará a más de un millón y medio de inmigrantes sin documentos que viven aquí en el estado dorado, Vanessa.